La Federación Aragonesa de Automovilismo ya está en marcha y la próxima semana será su debut en la primera prueba de la temporada. Por el momento nos quedamos y disfrutamos con el proceso de selección. Más de 30 aspirantes, sólo cuatro plazas por cubrir. Todos ellos ofrecen su mejor combinación de habilidad y velocidad al volante. El objetivo, formar parte de la selección aragonesa de Slalom 2011. Cuatro jóvenes pilotos, tres hombres y una mujer que disputarán el campeonato de Aragón a gastos pagados, tutelados por la Federación Regional y con el apoyo de Goya Automoción. El año pasado terminamos muy contentos con los cuatro seleccionados, tres chicos y una chica. Este año vamos a hacer lo mismo, mismo formato y a ver si tienen tanto éxito como tuvieron el año pasado los participantes en las pruebas. Superan un examen teórico y disponen de dos oportunidades para completar un circuito cerrado bajo la supervisión de un monitor. Nervios y obstáculos en la calzada ponen a prueba su pericia. Es una oportunidad para, no sé si lanzarte o como hobby, como sea. Lo que pasa que los nervios, pues claro, te traicionan bastante y un coche que no conoces, pues te da un poco más de inseguridad. El interior del coche, que es de estos modernos, es muy claustrofóbico, ¿sabes? Vas muy preto. Es un coche que te lías mucho. Si no lo has hecho nunca te lías mucho. Entre los conos y todo te lías mucho. Hay que aprenderte los colores de los conos, porque no te das cuenta porque tienes que pasarlos por la derecha o por la izquierda. De eso ahí es cuando te equivocas. Los volanteos. Llega el momento que con cruzar las manos hay a veces que te puedes equivocar, pero vamos. Es muy estrecha la carretera. Me falta carretera. O me sobra mi pedal. El coche yo creo que es demasiado suave, va demasiado bien. La dirección, los frenos y sobre todo la respuesta al acelerador cambia muchísimo y lo que facilita mucho el slalom. Tienes mucha competencia, entonces a poco que tengas un fallo, por mucho que conduzcas bien, si has tirado un cono ya te penalizan. Pierdes segundos y puede ser que uno que vaya un poco más despacio, pero haya ido perfecto sin tirar ningún cono, puntúe más que tú. Los diez mejores pasan a una prueba cronometrada en el circuito de carreras. Esta vez van solos al volante. De estos finalistas sale por fin la nueva selección de Aragón de Slalom.